Hola amigos, continuamos con la revisión del Retevis RT90 Ahora quiero ver el tema de la programación manual Cómo ingresar datos en el equipo ahí directamente desde el teclado del micrófono En la revisión anterior, que es lo que hicimos solamente, estuvimos mirando qué es lo que venía ahí en el embalaje Los accesorios, algunas características del equipo y eso Ahora vamos a ver esta parte que creo que es un poquito más importante No vamos a recorrer todo el menú, vamos a ver solamente cómo ingresar frecuencias Por ejemplo, si yo quiero transmitir en directo o quiero transmitir vía repetidor Eso es lo que vamos a hacer Lo que se me estaba ocurriendo recién hoy, podríamos ver el tema de las potencias A ver si se alcanza a ver algo aquí Acá Potencia de salida de radiofrecuencia En baja 25 W, en alta 50 W para VHF Y para UHF, para UHF en baja 25 W y en alta 45 W Eso es lo que podríamos revisar ahora Que es lo que dice aquí, a ver rangos de frecuencia de los 136 a los 174 para VHF Y para UHF de los 400 hasta los 480 W. ¿Qué más canales? Se pueden programar 3000 canales Ya, vamos a ver esto de la potencia Yo no tengo conectada una carga fantasma en este momento porque no pensaba hacer esta parte de revisar potencia Entonces la vamos a hacer directamente con la antena que tengo puesta ahora en el equipo Que es una TRAM 1481 y creo que va a resultar mejor Porque es una prueba un poquito más realista ¿No es cierto? Nosotros al poner una carga Lo que estamos haciendo es decirle al equipo que prácticamente tenemos una antena ideal Entonces vamos a hacer esto directamente con la antena Vamos a encender Y nos vamos a aprovechar estas mismas frecuencias que tiene programada aquí Estas traen, las trae de fábrica Esta letra A significa que es un canal analógico Yo me voy a desplazar por estas frecuencias Aquí hay una, por ejemplo, que viene programada de fábrica Cuando aparece la D significa que es digital En este caso DMR Para desplazarme del BFO superior al BFO inferior Yo tengo que presionar este botoncito aquí abajo que dice Banda y Escape Entonces hoy me cambio de BFO Para entrar al menú tengo que presionar Enter Y para salir del menú presiono Escape nuevamente Yo me voy a poner un canal A ver, perdón Un canal analógico aquí Analógico 441 525 Vamos a probar en UH y firmero De fábrica estos botoncitos vienen con una función específica Y este específicamente trae para cambiar la potencia Tiene potencia baja Potencia media baja Potencia media Y potencia alta Vamos a transmitir en potencia baja para probar primero Estos, yo no he revisado el programa todavía En el CPI, C.O. Software Pero estos botones uno los puede asignar a una función Que uno esté muy conveniente Ya, voy a presionar PTT En potencia baja UHF Y me está arrojando 6,5 Deben ser unos 7 W, ¿no es cierto? Tengo 1.16 de ROE Más o menos unos 7 W en baja Vamos a pasar a la media baja Está tirando 13 W Y vamos a ir a la media 22 W Y en alta 31, 32 W Y el fabricante está ofreciendo 40 Bueno, eso es lo que sucede Cuando nosotros trabajamos con una instalación más realista ¿No es cierto? Probablemente si yo le aplico la carga Me va a arrojar los 40 W Pero esto va a ser lo que va a suceder ahí Cuando usted lo tenga instalado Nos vamos a cambiar de BFO a BHF Y vamos a partir en baja 144,500 4 W En baja Media, baja 10 W Media 21 Y en alta 40 Y el catálogo dice 50 En BHF Como máxima Eso Ya tenemos una idea más o menos De qué es lo que va a pasar Cuando nosotros lo tengamos instalado En nuestra Nuestra sala de radio ¿No es cierto? Eso más o menos va a ser Lo que va a estar arrojando Ahora veamos el tema de la programación Dije para entrar al menú Presionamos Enter Y aquí nos vamos a encontrar Con estas tres opciones Scan Las zonas y utilidades Con los botoncitos hacia abajo y hacia arriba Nos cambiamos A ver nuevamente Esto tiene un tiempo Con botones hacia abajo y hacia arriba Dije nos cambiamos de De las opciones Voy a salir Entrar al menú Perdón ahí O vamos a programar Vamos a programar el Vamos a programar el de acá abajo Vamos a buscar uno análogo 145500 Ahí en análogo 145500 en análogo Vamos a entrar al menú Vamos a ir a Utilidades Presionamos nuevamente el menú Enter Y aquí nos aparecen estas tres opciones El seteo de la radio La información de la radio Y programación de la radio Nosotros vamos a ir A programación de la radio Y presionamos Enter nuevamente Aquí nos aparece Para programar La frecuencia de recepción Frecuencia de transmisión El nombre del canal El TOT Los tonos Agregar canal Código de color Eso es para cuando Transmitamos en DMR El Time Slot También DMR El Box No sé Esto es sensibilidad de Box El nivel de ganancia De micrófono Y ahí retornamos Rx entonces Programamos Rx Presionamos Enter Esa es la frecuencia Que tenemos hasta el momento Presionamos Enter Y aquí con el micrófono Con el botoncito De aquí hacia arriba Vamos a Desplazarnos en los números Y vamos a programar 146 360 Para frecuencia de recepción Y le damos Enter Ahí se está grabando ese dato Nos vamos a Transmisión ahora Presionamos Enter Esa es la frecuencia Que tenemos en el momento Nuevamente Enter Y nos desplazamos Con el botoncito Entre los dígitos Si programamos La misma frecuencia 146 360 Porque queremos transmitir en directo Y le damos Enter Entonces ahí ya tenemos Grabada la frecuencia De transmisión Y frecuencia de recepción Para un canal en directo Aquí podemos agregar El nombre del canal Podemos poner El tiempo Al cual yo voy a Transmitir Como máximo Y los tonos Los tonos aquí No es cierto Cuando generalmente Un canal en directo Lo usamos sin tono Vamos a revisar Que pasa con los tonos SR No es cierto RCTC Es un tono En recepción Analógico Vamos a ver Que es lo que tenemos programado Esto viene de fase A ver Se me escapó nuevamente Ahí Utilidades Enter Nos vamos a Programación del radio Y estábamos en los tonos CTC Ahí Dije Tono Analógico En recepción Pinchamos Enter Y aquí tiene programado 67 Yo lo voy a dejar Sin tono Presiono Enter Ese es un tono En recepción digital Tono en transmisión Analógico Vamos a ver Que es lo que tiene puesto Y tiene 110.9 Lo vamos a dejar Sin tono Vamos a transmitir En directo Y en Y a capela Sin tonos Ahí Enter Y ahí se graban los datos Entonces Vamos a salir del menú Ya tenemos entonces La frecuencia 146 360 En directo Misma frecuencia En recepción Y misma frecuencia En transmisión Sin tonos Y Ahí presiona el PTT Estamos transmitiendo En directo ¿No es cierto? Ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esta misma frecuencia Como aquí hay un Un nodo Un nodo Duplex Vamos a aprovecharlo Y lo vamos a configurar Nuevamente Menú Utilidades Programación de la radio Enter Frecuencia de recepción La dejamos ahí mismo Frecuencia de transmisión Ahora tenemos que desplazar Esta frecuencia A 600 kilos ¿No es cierto? Entramos Nos desplazamos Por el menú O sea Por los dígitos Y tenemos que desplazar Esto a 900 kilos Por lo tanto Quedaría 960 146 960 Le damos Enter Se va a grabar Ese dato Y ahora nos vamos A los Tonos Esto Tiene un tono En transmisión Tono analógico En transmisión Le damos Enter Y aquí buscamos El tono En este caso Es 123 Ahí Y le damos Enter Ahí se grabó El tono Ahora para transmitir Entonces vamos A salir de esto Y ahora estaría Programado 146 360 Más 600 Con tono 1, 2, 3 Vamos a transmitir A pegar un petitazo Ahí Ahí nos está respondiendo El nodo duple Así de sencillo Para programar Un canal Analógico Claro que hay que Darse hartas vueltas Para el siguiente video Vamos a hacer la programación Utilizando El programa El CPS O el software Como ustedes quieran llamarlo Para UHF Es lo mismo Para UHF Exactamente lo mismo Y bueno Ustedes después Han el tiempo De mirar Otras cosas Acá en el menú Por ejemplo En las utilidades Tenemos CTO de la radio Acepta que aparecen Varias opciones Tono Power El panel En realidad La iluminación Del panel El squelch La introducción Cuando uno enciende El equipo Se va a aparecer Una foto Creo que permite O sea Una imagen Claro Una imagen O textos Hay hartas opciones Pero Me interesa Ver el tema De la programación Más elemental Así que Ahí estamos Con esa programación Que les puede ayudar Bastante yo creo Para Hacer Una primera Unas primeras Probas con el equipo Si es que no se dispone Del cable de programación Así que Eso sería Chiquillo Charly Alfa 3 Cierra aquí lo que ve En el próximo video Vemos la programación Con El software Y el cable Obviamente Lo que nos va a aparecer Y lo que nos va a aparecer Y lo que nos va a aparecer